Bendito seas mi Jesús, mi salvador Murió en la cruz para brindarte amor y paz La vida tiene para mí otro color Otro color en mi corazón regoza de felicidad Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Mira mi hermano que Jesús a ti te está llamando El sol y la luna brillan siempre por amor a ti La cosa bonita que te ofrece te la estás perdiendo Hoy soy un felino, quiero ser lo que antes fui Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya